La portavoz municipal, Candila Verdier, ha respondido a las críticas del Partido Popular sobre la, a su juicio, falta de información sobre el corte al tráfico de la avenida del Río, señalando que comerciantes y vecinos han sido informados constantemente acerca de la evolución de las obras de mejora de este céntrico punto de la ciudad, de cómo iba a afectarles y los recorridos alternativos establecidos. No es nada imprevisto, sino todo estaba previsto y todo estaba consensuado y todo estaba hablado, tanto con los comerciantes como con los vecinos de la zona. Hasta tal punto que hay un plan de tráfico. El 15 de diciembre tuvimos una reunión con todos los más de 20 vecinos y vecinas y comerciantes de la zona, de la avenida del Río, en el que se les puso de nuevo este proyecto y se les puso cuál iba a ser el plan de tráfico. El plan de tráfico, que hay un plano que es el mismo que corresponde al de 21 de junio del año 21, en el que hay una serie de señalizaciones que van para el vehículo que viene de la Alameda Solano hacia la Alameda del Río. Empieza la primera señal en el cruce con la avenida del Comercio. Es la primera señalización que se le indica al conductor que la Alameda del Río va a estar cortada. Luego hay otra en el cruce de la rotonda de la Antonio Pizano y así sucesivamente hasta llegar a la Alameda del Río. Luego el que viene por Arguelles también se encuentra, por Reyes Católico, perdón, por Reyes Católico, también se encuentra la primera señalización de que la Alameda va a estar cortada en la rotonda del Polideportivo y el que viene por la calle Anche también se lo encuentra al llegar a la Plaza de Andalucía. Asimismo, la Edil ha asegurado que también el servicio de autobuses urbanos estaba advertido sobre el cese de la circulación iniciado ayer jueves. El servicio de transporte público que estaba también afectado a varias líneas afectadas, concretamente la línea 1, la línea 2, la 4 y la 5. También hay un plan de recorrido alternativo que está también concesuado con la empresa concesionaria y los propios vecinos han recibido una carta desde el día 7 de este mes, de enero, en el que se le decía lo que habíamos resuelto el 15 de diciembre, la reunión que tuvimos con ellos. Verdier ha recordado que el Ayuntamiento lleva dos años en la reurbanización y mejora de la Alameda del Río y que se consensuó la ejecución de las obras con los comerciantes de la zona hasta después de las fiestas navideñas para no perjudicar la campaña de Navidad.